Soy Momoa, bailando samba, en Cuba Es la meca de la irreverencia ¡Holi Foxy! Quiero compartirles algo muy curioso que encontré por ahí Estaba yo muy tranquila viendo el paquete de la semana Cuando de repente me topo con esta película Slumberland O país de los sueños, o de las siestas, algo así No sé, mi inglés todavía está muy manco Bueno, básicamente esta película se trata sobre esta niñita Que viaja por el mágico país de los sueños Para encontrar una perla mágica Que le cumple a su sueño de ver a su papá en sus sueños Cada vez que se duerma, o algo así Es que ella es acompañada por nada más y nada menos Que el Papucho Momoa, versión Furry Bastante sexy diría yo Ahora, una escena que me llamó mucho la atención en la película fue esta Perdone Oye chicos, hacer es que mola Me quedé en plan de What the fuck Esto tiene que estar mal Espérate, yo voy a cambiarle la película al audio en inglés Yo tuve que poner esta película en inglés Porque viene tanto para inglés como para español A ver si era verdad lo que escuché en la película en español O sea, me quedé como que Guao Guao Su acento cubano Entre comillas Estereotipado Está genial La niña representa niñez perdida Yo soy una mezcla Un poco preocupante de figura paterna Y crudo poder masculino A ver, lo de crudo poder masculino Sobraba Eso ya todos lo sabemos Pero O sea Guao El Papucho Momoa Haciendo de Si te ves voz cubana Es como que My God Otra escena que me encantó Que es en esta misma parte de la película Es cuando ellas entran a este sueño Que es de una chica Mira esto ¿Quién quiere el mundo real cuando tienes todo esto, eh? Me encanta Porque ponen música de salsa de fondo Y si escucharon bien a fondo Dicen La Habana O sea Súper genial Me encantó El primer sueño Es que se toman en esta película Es ese ¡Ese! Es como que Guao Genial O sea O sea Quedé en plan de No me lo puedo creer En una película de eso Como O sea Estamos ahí Cuba Cubanos Música Salsa Baile Algo que me llamó mucho la atención De esta escena Porque es una escena larga Lo que Esperosamente No la puedo poner mucho Porque el copyright me coge Y probablemente el copyright Ya me haya cogido Es Esta Estaba maravillada Con estas escenas de la película Fue como que Fue como que Pensaba que había oído mal al principio Pero sí Es música cubana Esta parte me encanta Porque te ponen un solo Le piano Y se puede escuchar bien La canción ¿Quién es? Y esta es una canción De una cantante cubana Llamada Larisa Bagayao Que es súper famosa Conocida mundialmente Es una de las personas Que han llevado la música cubana Más allá de la isla Y o sea Genial Ahí tenemos al papuchón Momoa Disfrutando de la música cubana O sea No me lo podía creer Cuando Vi estas escenas de la película Fue como que Muy bien Esta parte de la película Me encanta Porque Salgan a la persona Que es dueña De ese sueño Donde ellos están Y mira como se presenta Y ahora La reina de la salsa De la bala vieja Esto Me encanta Es una de mis escenas Favoritas a la película Esa es la soñadora Eso está Épico Épico Me encanta Cómo se representan La música cubana O sea Es genial Nosotros los cubanos La cultura Música cubana Salir en una película Junto con Jason Momoa Uff 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 Se me echa un pecho Guillo Uff Qué honor Qué honor Ahora En esta parte de la película Se ve como La soñadora Cubana Que soñaba con la salsa Y esa gran fiesta Como que despierta De su sueño Y se ve realmente Lo que es Y es muy gracioso O sea La soñadora Es una monja Que su sueño reprimido Es bailar Salsa En un gran Vamos a decir así Que lugar Casino Delante de muchas personas Y que la laven Por su baile Y por su atuendo Eso es un poquito Pobrecita Les recomiendo verla Está muy buena Aparte de que participe El Papucho Momoa Tenemos estas magníficas escenas Representativas De la cultura cubana Que para mí fue Un gusto Verlas O sea Ver cultura cubana Y el Jason Momoa En una película Junto Fue como que Oh my god Esto se va a poner Interesante Y Foxies Déjenme en los comentarios Si han visto En otras películas O series Pedacitos De cultura cubana O donde se ha representado La cubanía Por así decirlo Y Díganme Donde fue que vieron El zorrito En este vídeo Bye Tengo que grabar Cada 10 minutos Escena Aparte Grabado de pantalla No me gusta ninguno Este sí El último Definitivo La me gusta Pretty and amazing Pretty and amazing Ese es el arisa Me ha caído Mierda Esto está grabando todavía Que más canto en inglés Por Dios Por regreso Quítenme el internet